Voy a empezar con este tema especial que lo tocamos en la boom Gracias a mi comparito, a mi carnal, a mi hijado Sonido en sombra USA Por mocharse con este tema especial Que bonito tema para la gente que lo dice a las cumbias sabrosas de Puebla Y con esta canción damas y caballos Vamos a empezar a bailar y gozar Porque tenemos cortos tiempos Y con esta canción no queremos que ninguna dama Se me quede sin bailar Vámonos Sonido con bala ¿Ese soy yo? Escúchala Dice el caballo La cámara chambera ¡Ay mamachita! Pero no queremos que ninguna dama se me quede sentada Ni parada caballeros Vamos a sacarlas a bailar Ahí no más Ahí no más que vengan las frases locas Que vengan las frases locas Aquí decimos hoy Aquí decimos hoy Vámonos Todos a bailar Todos a gozar Todos a bailar Todos a gozar Esta noche suena La cumbia Y todos, 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 todos Todos a bailar Esta noche suena Todos, 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 todos a bailar Llegó Chulo Somora De parte de Mister Peter Con balazo perro En la capital del mundo Con bala Que no queremos ver Queremos ver la pista llena Llegados mis chamacas los inalcanzables Con balazo para mis chamacas hay En la capital del mundo ¿Qué? Pues Échale 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 Sa, 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 sabor Tócale, que tocale, que tocale, que tócale, que tocale, que tocale Sabroso No presumimos, cantidad, libremente somos Inalcanzables, y el sabor, calidad Gremi Nato de Nueva York Venga Mara, Giovanni Aka, Lellinado Spooky, Sonar, Valencia, Jespirito Yoki, Ulises, Silvio y el Gringo Johnny Boy, Estronoma, Misitenga Iván Sánchez, Eveline, Nayeli, Jaqueline Michel, oigo Cumanas, gracias Cumanas se fueron bravas Puro inalcanzable, puro inalcanzable Venga, pa' mi chamaca Diana Diana, Eliana, Aliso Cumanas se fueron bravas En la capital del mundo Dicen, muchos no se han querido quitar Pero se han quedado en el Nintendo Nosotros somos Toñitos U, D, G Siempre los mejores de la Mendo Nacho, Lombo, Tito, Camayo, Soilo Espanca y Blanco y Chuy Largo y Niña Pichos Chabelo y El Pachuco El Paco, Chema, Ojos Jorge y El Pali Guacamayo, Ojos San Antonio, Tapa, Guerrero Todos mis chamacos son Que, 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 que Que sabor Venga Oye, pero que sabor Inalcanzable De que la salsa, salsa, salsa De los tortis Venga, para los arruar El mío Estrellas de Nando Solar Silva Chespirillo Iván Grego y El Spocky Evelyn Venga para Jenny Inalcanzables Como lo hace tanto año Como no Coco con Palo Bello Adiós, la pila, perdón A la Virgen, su bendición Esta noche pedimos a un chingón Para mi organización Es tener el éxito La bala de antaño Reyes del maldito imperio Venga para Sonra Desde la UB de Hierro La Cámara Chambera Ay, mamá Yo le gusta Muñeca Emrea Marquitos Ley Arita Cerco Juanito Emilio Bravo Silver King Inquieta Smokey Steve JG Dreamer Ya llegó Andrés Productions Ey, 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 ey Sonrisas Crucito Percho Oh sí Puras Puras estrellotas Puras estrellotas Venga Ya llegó mi chamanga La Princesa María Con nosotros hoy Para Leslie Con balazos Para Diana Allison Eliana Con maneras Corazón 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 Hay corazón Con Isabel Caliboy Boy, 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 boy Alejandro tu nombre Ya llegó Carnal La Cámara Chambera Mi cariño Tony Firmando esta fiesta La Cámara Chambera Tócale que, tócale que, tócale que, tócale que, tócale que, tócale Sabroso ¿Por qué sufrir? Ay, ¿por qué llorar? Llegaron Reinas 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 del maldito imperio No hay la que le vena Somos y seremos Este es el éxito Venga para Sonra Luz de Castillo Príncipe Muñeca en Barea Colonia Somos el B6 Marquitos Yaritza De Juanito Marverde y JG Capulín Nervi Inquietna Crucito Slim Emilio Bravo Los que faltaron hoy Lo dice mi chamana La Princesa María Suave, 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 suave ¡Vala! Ya llegó a mí, está el travieso Loquito Junior Hasta la tumba que más gracias De corazón Son, 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 son Nuestro pasado Alejando tu nombre A mi lesto apellido ¡Ven a tu sonido! Somos Reyes de Maletín Ya estamos contigo Mi ahijado Somos USA Sondra Venga para Muñeca en Barea Mañana en su fiesta ¡Ay, güey! Gloria Luna Nenor Cortes Marquitos Rey Cariza Cerco Juanito Emilio Bravo Inquietes Mocky Superior Slim JG Trimmer Andrés Producción Yeah, 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 yeah Oski Sonrisa Crocito Verso Los que faltaron hoy Nuestro pasado Fue formar una organización Esta vez a tiempo Nuestra leyenda Y el caballo La que para Chambira Ay mamá Darwin, Ojos Mori, Malaco, Nacho Snoopy, Winnie Tresito Muda Pelo y el Pelot Y el Vinnie y el Chabelo Curriboy, El Son de Tramba San Antonio y la UDG Que nos acampan en esta pieza Damas y caballeros Siempre con bala Gracias quienes se companan Ahí está Vamos a continuar adelante Porque tenemos corto el tiempo Damas y caballeros en esta noche